¿Cómo le va, Christian? Buenas tardes. De nuevo estamos... No sé si volver a preguntarle lo mismo por dónde pasa el rival de mañana porque ya sabemos cómo juega Católica porque sabemos que es el puntero del torneo, porque sabemos que frente a Huachipato y la cantidad de lesionados que tiene hoy día el plantel cruzado echó mano a su cantera y se vio bastante bien, sobre todo en el segundo tiempo más que preguntarle por dónde pasa lo del rival de mañana, Christian ¿Cómo ha trabajado el plantel? ¿Cómo se ha visto el plantel? Porque sabemos ya que nos quedan nueve partidos para terminar el torneo y cada partido que pasa es una presión más extra que tienen no solamente los jugadores, sino que también usted como cuerpo técnico ¿Cómo ha estado la semana? Esta corta semana de trabajo pensando en el importante rival que viene mañana no es menor, es el puntero del fútbol chileno va a querer venir a buscar su opción también católica para seguir ahí lo más alto del torneo y sin embargo a nosotros nos surgen esos puntos. ¿Cómo le va Christian? Buenas tardes. Don Miguel, muy buenas tardes muy ocupado, don Miguel muy ocupado tratando de poder lavar estas heridas del funcionamiento de los últimos dos partidos que nosotros nos preocupa mucho y nos ocupa y he estado bastante trabajando en lo que significa las situaciones que nos habíamos generado los otros partidos y eso también para nosotros le hemos mostrado tanto ayer como antes de ayer la cantidad de situaciones que tuvimos por ejemplo un partido con la Unión Española con la U de Conce que fuimos muy efectivos tratando de recordarles esos buenos momentos que ellos mismos lo hicieron entonces no lo hizo otros jugadores no lo hizo otros en otro equipo en otra instancia sino que lo hicieron ellos mismos y es ahí donde nosotros prácticamente nos hemos ocupado en esa instancia de tratar de de que ellos no no suman esa presión sino que aprendan a jugar con esa presión porque es normal que cuando nosotros tomamos la 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 posibilidad de poder estar acá siempre sabíamos que íbamos a tener que jugar con esta presión hoy en día a los jugadores se les ha trasladado porque quedan menos partidos es por eso que ellos se tienen que enfocar mucho más en el juego que en mirar la tabla y ver el tema del resultado hoy en día el resultado determina cosas pero lo que determina más allá es el funcionamiento y es lo que hoy día me tiene a mí muy ocupado es que volvamos a retomar ese funcionamiento independientemente de los nombres independientemente de las dificultades que podamos tener porque dificultad tuvimos siempre y subimos a reaccionar a eso con toda la dificultad del mundo en el momento de que nuestros jugadores estaban lesionados de que jugadores estaban suspendidos siempre tuvimos alguna ocupación es por eso que nosotros tenemos que lavarnos de eso y enfocarnos a hacer nuestro juego el juego que hace que hicimos los primeros 30 minutos con Everton una vez que ya nosotros habíamos hablado en conferencia post partido uno no tiene los análisis se queda con impresiones y nosotros hasta el minuto 30 hasta el error del gol nosotros habíamos hecho un partido muy correcto desde el juego y ese gol nos costó de verdad que en la última etapa de la primera parte el equipo volviera a eso que nosotros no queremos que vuelva a esa indefinición a la hora de atacar a esa inseguridad a la hora de salir jugando a la hora de ocupar esos espacios profundos que tan bien lo habíamos hecho claramente después de la segunda etapa Everton cerró sus líneas y las ideas no fueron claras y es por eso que nosotros perdimos partidos no porque fuimos una situación futbolística y es lo que nosotros tenemos que corregir pero recordando los buenos pasajes los buenos momentos los buenos partidos que son son muy cercanos y eso es lo que a nosotros nos deja la tranquilidad y los jugadores ese autoanálisis que se tienen que hacer y que nosotros también como cuerpo técnico hemos hecho y enfocarnos seguramente en este partido que va a ser hasta yo mismo quiero jugarlo porque no hay cosas maravillosas que jugar con un equipo grande jugar en tu casa y a la hora que se va a jugar porque no tienes la excusa del horario del calor tampoco nosotros tuvimos los días suficientes para poder recuperar a los jugadores y enfocarnos en ganar este partido pero ganarlo con nuestras armas con lo que nosotros tanto nos hicimos ilusionar a la gente que fue con el juego nos lo hicimos ilusionar con otra cosa y es por eso que ahora nosotros tenemos este partido esta posibilidad de poder ratificar esos momentos y poder ganar el partido eso para nosotros es fundamental Próxima pregunta Marcelo Arias Radio La Mega ¿Qué tal? Profe Cristian buenas tardes primero que que todo Profe hay un dicho en el fútbol que dicen que los jóvenes ganan partidos y los mayores ganan campeonato si bien Iquique lamentablemente no está peleando en campeonato si está peleando en una instancia muy parecida para salvar una división que sería un gran triunfo veremos modificaciones quizás con hombres más experimentados en delanteta quizás en defensa en este partido no desmereciendo lo que han hecho los jóvenes que creo que con su batuta como se podría decir lo han hecho bastante bien pero estos son partidos claves teniendo en cuenta usted lo decía no miramos la tabla pero hoy perdió Cono Cono entonces también no sé si es una presión extra para el plantel o unas ganas más de ganar ese partido y alejarse de una exportada del que va último en la tabla general Profe Hola ¿Cómo está? Muy buenas tardes Mira nosotros tenemos siete jugadores locales y siete jugadores que se han ganado su lugar con mucho trabajo ellos hoy en día están siendo partícipes de algo que nosotros tenemos que tener una respuesta y no solamente estos siete jugadores las respuestas las tenemos todos la tiene el plantel tanto jugadores jóvenes como jugadores grandes el problema es de todos no es ni de los grandes ni de los chicos es por eso que ellos yo tengo que ratificar a los que están en buen momento hay chicos que han tenido un muy buen pasado con nosotros una mejora y los tenemos que ratificar y los tenemos que seguir dándole oportunidad y lo que no podemos hacer es cargarle una presión que no es de ellos ya saben la presión primero es mía es del técnico porque yo soy el responsable y después ellos tienen que dedicarse a jugar olvidarse de la presión pero sí enfocarse en estos aspectos del juego que nosotros también lo hemos hecho como la circulación del balón como los balones a los espacios esas enmarcaciones profundas los balones detenidos que nosotros habíamos sido un equipo muy fuerte en eso que son los aspectos que nosotros tenemos que enfocarnos y dejar de lado este tema de la presión nosotros tenemos que dedicarnos a jugar dedicarnos a presionar cuando no tenemos la pelota dedicarnos a responder a esa pérdida ante una reacción inmediata son todos esos factores futbolísticos y aquí no hay nada aspectos ni emocionales sino que son aspectos futbolísticos que nosotros tenemos que recordar y tenemos que a los jugadores darle la herramienta para que ellos sigan desarrollando eso y no hagan otra cosa que no sea lo que nosotros le estamos pidiendo es por eso que esa responsabilidad que uno tiene como entrenador es tratar de convencerlo y hacer lo que ellos en todo momento sigan creyendo en esto y eso nos va a llevar a tener esta oportunidad de cada partido poder disponer de nuestro juego para así poder ganar el encuentro eso es lo que a mí me tiene muy ocupado me tiene totalmente en cada momento con charlas individuales charlas grupales al equipo completo tratando de también que se enfoquen en eso porque uno consume muchas cosas en esta hoy en día consume mucho muchas cosas que a la larga para los jugadores son perjudicial lo único que ellos se tienen que enfocar es a mostrar esta realidad que ellos tienen esta positividad este aspecto positivo tanto emocional como futbolístico que lo tienen que tener que lo tienen que y ser responsable a la hora de poder jugar porque esto se define en 97 minutos se define en una pelota parada minimizar los riesgos hoy en día para nosotros es importante y preponderante dentro de lo que nosotros necesitamos es minimizar el riesgo ¿para qué? para que ellos no sufran esta situación de querer de jugar en esta situación que no todos la quieren no todos quieren tener esta responsabilidad pero hoy en día nosotros estamos muy fuertes en el aspecto grupal para poder sacar a esto adelante pero como le dije anteriormente creyendo en lo que nosotros hicimos en lo que nosotros porque la mayoría de toda la gente lo que se ha podido comunicar conmigo hincha y todo nos dice profe usted nos ilusionó y no por favor no nos desilusione y la verdad es que nosotros es lo que nosotros tenemos que recordar esos buenos momentos esos buenos pasajes esos buenos partidos yo no sé si desafortunadamente pero todos los equipos que estuvimos abajo tuvimos un repunte tanto O'Higgins la Serena que son los equipos Wander que también en un momento estaban abajo todos tuvimos repuntes positivos y es nosotros hoy en día tenemos que recordar eso para sumar los puntos que necesitamos para tener esa misión final nuestra que es quedarnos en primera división Próxima pregunta Iván Vega Infotrapacá ¿Qué tal? Cristian Buenas tardes ¿Me escuchan? Sí, perfecto Iván Muy bien Cristian Bueno primero que todo saludarlos sabemos que la situación es bastante complicada lo que usted está viviendo como cuerpo técnico sabiendo que usted encontró un equipo que obviamente no es armado por usted pero se ha trabajado bastante bien mañana se enfrenta a un cuadro como la Universidad Católica donde sin duda va a ser bastante complicado y se me viene un poco a la cabeza lo que pasó con con Palestino donde tenía jugadores bastante de buen corte futbolístico y mañana se va a encontrar quizás con un equipo muy parecido también de muy buen corte futbolístico en ese sentido ¿cómo ustedes están planteando el partido? piensa yo sé que a veces a los técnicos les cuesta mucho salir de sus convicciones de tener quizás tres hombres arriba ¿ha pensado quizás poblar un poquito más en medio campo con el fin de jugar de chicos a grandes frente a esta Universidad Católica? ¿cómo lo tiene pensado usted para poder enfrentar a este equipo que es hoy día el puntero del fútbol nacional? ¿cómo le da Don Iván? muy buenas tardes mire de verdad que se van a sorprender por lo que van a ver porque nosotros dentro del enfoque que uno hace uno puede cambiar el sistema y nosotros lo hemos hecho hemos cambiado el sistema hemos cambiado el hombre lo que sí nos va a cambiar es el funcionamiento colectivo ¿cuándo hablamos del funcionamiento colectivo? en la presión inicial en la presión pospérdida cómo atacar esos espacios libres cómo atacar en conjunto el equipo corto eso hablo de lo colectivo y eso no va a cambiar lo que sí van a ver ahora van a ver un cambio en sistema seguramente van a ver el cambio en sistema pero bueno yo tampoco puedo adelantar tantas cosas en el sentido de que bueno el técnico también tal como analiza nosotros analizamos el rival él también nos va a tratar de analizar y de ahí nosotros también tenemos que sorprender esa es la idea que poder sorprender a esta universidad católica que nosotros analizamos el último partido fue un partido muy parejo hasta la situación del gol de ellos tuvo tuvo la chance Guachipato de poder hacerlo no se no supo cómo atreverse un poco más y después lo pagó caro en la última en el último tercio del partido donde realmente bueno la juventud y el ímpetu y también las cualidades de los jóvenes de la universidad católica pudieron desequilibrar ese partido es por eso que también nosotros bueno tanto enfocarnos en ellos sabemos y hemos visto cuáles son las cualidades de ellos pero nosotros tenemos como le dije en la primera pregunta tenemos que abocarnos a cuáles son nuestras cuáles son nuestras virtudes y virtudes tenemos muchas tenemos jugadores muy veloces jóvenes y veloces en delantera tenemos a Gustavo que ha sido para nosotros y en los mejores momentos de este equipo el habilitador natural que lo tiene tenemos que todos nuestros ataques por banda han sido positivos ahí le adelanto ciertas cosas ustedes seguramente ya se las están imaginando cómo va a ser nuestro juego claramente el mediocampo de ellos es un mediocampo de mucha experiencia y que ya ha jugado casi todos los partidos lo han jugado los mismos jugadores tanto Saber Agüed y Bonanote y es ahí donde nosotros también tenemos nuestra forma de poder equiparar y superar ese medio juego bueno pues son todas instancias que seguramente la van a ver ustedes ahí en el partido y que nosotros ya la hemos trabajado estos dos días porque ayer tuvimos un turno en la mañana temprano y después hicimos un turno en la noche también viendo la situación de primera vez que vamos a jugar de noche primera vez que vamos a jugar a ese horario entonces un horario que a nosotros nos acomoda la verdad que ayer tuve que parar el entrenamiento porque el nivel de la carga era suficiente y el equipo quería más entonces esas son para nosotros cosas positivas que seguramente mañana al horario del partido y que va a ser un lindo encuentro donde realmente tenemos que ver un equique que le falte respeto a esta Universidad Católica Próxima pregunta Sebastián Aguilar Radio Cooperativa ¿Qué tal Christian? Muy buenas tardes Sebastián ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Todo muy bien muchas gracias gusto saludarlo Christian quisiera preguntarle también por bueno esta vorágine de partido me imagino que permite poco tiempo para ese mismo análisis que usted recién describía en este caso de la Universidad Católica pero sin también sabiendo lo que usted mencionaba sobre no poder revelar demasiado para poder sorprender al rival pero ¿pudo identificar algún factor en común de los cuatro empates que venía llevando la Católica hasta antes del partido con Guachipato pensando en que se ha revelado una baja de rendimiento en el cuadro que es líder del torneo? Sebastián buenas tardes mira todos hemos visto en todo el equipo esta seguidía de partidos que es totalmente atípica en esta época de pandemia no es atípico lo ha hecho en un año normal donde los equipos realmente nosotros tenemos jugadores profesionales que se dedican plenamente a esto y lo pueden hacer pero en un año de pandemia es muy difícil nosotros tuvimos casos de COVID también que son situaciones que todos lo hemos tenido todos lo hemos sufrido pero son las reglas del juego y tenemos que saber llevar esa situación sobre el aspecto de la Universidad Católica claramente ese factor a ellos tal como a todos los demás nos ha hecho esta rotación de jugadores que se tiene que dar porque si no los jugadores tampoco son máquinas es ahí donde la Católica sufrió esa particularidad pero es ahí donde nosotros tenemos que saber sacar provecho a nuestras cualidades a nuestro equipo siempre analizando al rival pero preocupándonos de lo que podamos hacer nosotros sabemos que Católica por donde ataca sabemos cuáles son sus déficits y cuál en estos últimos partidos le han hecho los equipos le han creado peligro y ahí nosotros bueno cada partido son distintos la situación de poder jugar en nuestro estadio también implica la situación de que en este caso juega el equipo que va puntero con uno que está jugando abajo son todas situaciones que a la hora de pitazo inicial se van al tacho de la basura y empiezan los partidos a los momentos momentos en el cual nosotros tenemos que tener la pelota momentos que lo van a tener de ellos nosotros tenemos que saber recuperar ese balón rápidamente o replegar en cierto momento para poder dejar espacios profundos y esas son las situaciones que se van a presentar en este partido Próxima pregunta Diego Mora Radio Agricultura Diego Mora se quedó de mí ¿Me escuchan? ahora sí ahora sí Diego ¿Cómo estás Cristian? disculpe buenas tardes no hay problema buenas tardes me gustaría preguntarle Cristian por esta supuesta ventaja que uno puede encontrar de enfrentar a una católica que viene con bastantes lesionados y que va a presentar a un equipo mixto en cuanto a los titulares que son constantemente con los juveniles o suplentes ¿Cree que hay una cierta ventaja al enfrentar a una universidad católica que viene mermada por lesiones? Diego buenas tardes yo creo que en el fútbol no existen las ventajas sería una falta de respeto poder nombrar y nosotros y Quique con toda la humildad que nosotros tenemos acá los partidos se juegan de igual a igual nosotros vamos a tratar de imponer los términos nuestros ellos tendrán los propios y sabemos que todos los jugadores son importantes sabemos que Católica no lo podemos desmerecer que es un equipo grande en Chile con otro tipo de recursos son equipos grandes que siempre van a ser protagonistas y nosotros intentamos con nuestro equipo poder imponer nuestros términos futbolísticos y eso es lo que vale hoy en día el que se va a llevar el partido va a ser el que proponga el que se equivoque menos el que maneje mejor las emociones hoy en día en estas situaciones se está llevando el partido el que está más equilibrado y nosotros vamos a intentar ser ese equipo equilibrado en el aspecto ofensivo y en el aspecto defensivo así que esperemos un lindo encuentro para todos y que ojalá nos pongamos ya nosotros el triunfo próxima y última pregunta Michael Soto Radio Cierto que tal entrenador buenas tardes gusto de saludarlo hola Michael buenas tardes entrenador primero que todo me gustaría preguntarle cuál es su análisis con respecto al partido de mañana recién lo comentaba justamente con los colegas por dónde pasaría este triunfo de Quique que tiene que ser justamente una obligación eso por una parte y lo segundo usted mencionaba que la hinchada le menciona a usted que los ilusionó ¿qué le puede responder a esa hinchada justamente que está ilusionada que no quiere volver al descenso en donde ha estado ya primera división del año 2010 por lo tanto es algo también que es algo importante como es mantener la categoría ¿qué mensaje se le puede mencionar decía la hinchada entrenador? buenas tardes bueno sobre el aspecto del partido de mañana que ya claramente lo hemos mencionado sabemos la importancia nuestra de los puntos y creemos que bien decía yo anteriormente nosotros hasta que el juego dentro de la cancha a nosotros nos lleve ilusionarnos eso lo tenemos que determinar partido a partido y momentos a momentos eso es lo que nosotros nos mantiene realmente muy ocupados a los jugadores los mantiene enfocados en lo que tienen que hacer tanto en los aspectos que nosotros teníamos que mejorar lo hemos trabajado en el tiempo que lo podemos haber hecho no hemos tenido mucho tiempo pero si hemos tenido tiempo para poder analizar en imágenes de video en la cancha con trabajos tácticos de no tanta intensidad para poder recuperar en los primeros días es ahí donde el mensaje general del equipo que todos estén juntos que todos puedan sumar su granito de arena sumar su minuto cuando le toque pero cuando le toque tiene que hacer lo que necesita el equipo y es ahí donde nosotros nos hemos abocado en eso y tratar de tener esta ilusión que en algún momento siempre siempre la gente tuvo mantenerla mantenerlo ilusionado pero ilusionado con un buen juego que se caracteriza principalmente en nuestra cancha es donde nosotros hemos conseguido importantes triunfos y este no va a ser la posibilidad para nosotros va a ser una gran posibilidad que tenemos para volver a encaminarnos en lo que nosotros pretendemos que es primero que el equipo juegue sea protagonista y después conseguir los puntos para poder salvar al equipo necesitamos hoy en día el apoyo de todos siempre hay en una época difícil para todo para la gente nosotros hoy en día estamos en una cuarentena en Iquique y necesitamos que la gente piense en positivo que siga creyendo hasta que siempre exista esa ventanita de posibilidad y nosotros la estamos disputando y la estamos luchando en horas de trabajo en el equipo de trabajo el equipo médico en recuperar a los jugadores todos los entes del club están abocados en que esta situación sea revertida y sea positiva para nosotros necesitamos que la gente apoye que tire muy buena energía y nosotros desde el lado nuestro 100% abocados a motivar a los jugadores a darle este instrumento para que ellos puedan desarrollarlo de buena forma y no nos vamos a cansar hasta el final así que bueno agradecer a ustedes la presencia en esta conferencia y que sigan apoyando a Deporte Equico a la presencia y que sigan